0 a 0, 0 a 0 para ambos, se va a definir por un detalle el partido, viene con el centro, atentos, se va a venir con el tiro de Kina, aparece el envío, lo dejan por abajo para el ruso, libera, viene con el centro, entró Ebele, va a Pereira, ¡Gol! ¡Gol! ¡El flaco! ¡Gol! 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 Del flaco Fernández, del flaco Fernández posición adelantada, dice levantando el banderín, que quede de rochete, que quede de rochete cuando la pelota quedaba ahí luchándose entre los delanteros y los defensas tricolores, el error defensivo, y otra vez se quedaba Sergio Rochete, era el gol del flaco Fernández, a los 11 minutos, era un nuevo gol de plaza, tantas dudas, tantas dudas que generan por todos lados. Indudablemente con esos errores defensivos y también Rochete que se quedaba, pero sí, estaba adelantado de alguna manera el flaco Álvaro Fernández cuando va a conectar allí el cabezazo, en tercera incidencia, tercer gol, que anula en lo que va de este partido, el primer árbitro asistente Horacio Ferrairo. Estaba adelantado por muy poco el flaco Fernández. Bueno, muy poco con Gigliotti, ¿no? Sí. Es Gigliotti el que queda, ahí corre el flaco Fernández, pero ¿cómo se termina quedando, cómo se termina quedando, Rochete, Eddo, Oscar? ¿Cómo se termina quedando el arquero de Nacional? Antes ese tipo de pelota cerca del área chica, él salía y se quedaba con todo. Es otro chequeo VAR, es otra jugada fina, es otra posibilidad para que Plaza Colonia convertiese, lo de Nacional es preocupante. Es totalmente y coincido, lo hablábamos en estos partidos anteriores, arrancando por el arco, Rochete, nada que ver, un arquero extraordinario que justificó la titularidad de nuestra selección, por supuesto, en el campeonato del mundo último de Qatar, pero ahora también, en estos últimos partidos, con algunos errores importantes, con responsabilidades, en algunos goles que le han convertido, y entrando también en este desconcierto que es todo Nacional. En Nacional se aprontan Franco Fagundes y Alfonso Treza. Bueno, se van a venir los cambios mientras que Burgos sigue teniendo el chequeo VAR. La jugada es muy fina, la jugada es muy fina. En este caso también pasa como el otro gol, pega en la espalda a lo mejor a Nacional. Sí, sí, pero es muy fina la jugada, es muy fina, para ver si hay posición adelantada del Flaco Fernández o no. Nacional que se prepara para dos cambios, se sigue esperando para ver si hay gol o no. No, que dice el árbitro, hay gol, 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 gol de Plaza Colonia en Flaco Fernández. Hay gol de Flaco Fernández, hay gol de Plaza Colonia en los 12 minutos, Nacional pierde en Colonia. El gol de Álvaro Fernández era muy, pero muy justa. Plaza Colonia 1, Nacional 0. Otra vez el VAR vuelve a destrozar lo que es un fetejo. Indudablemente, y ahora el VAR, bueno, a cargo de Cristian Ferreira y Bruno Zacarero, le da el gol al Flaco Álvaro Fernández cuando van 13 minutos de este segundo tiempo. Indudablemente el Flaco, ante ese error de la defensa de Nacional y del propio incluido arquero Rojet, como decíamos con Fabián, le da este gol al equipo de Plaza. Bueno, veremos ahora con estos cambios, tarde piaste, me parece, Ricardo Cielnicki, por más que es una mínima diferencia, pero de alguna manera, con lo que se ha visto hasta el momento, justificado para el equipo local. Es el VAR de Fernández en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. En sí el que rompe oportunidades por todos lados, como para hacerle dos o tres goles a este Nacional, que lo da pie con bola, saca en el fondo Federico Barrandegui, va a ser lateral, rápido, vuelve a hacerlo por parte de Fagundes, se juega para Digo Toro Rodríguez, otra vez para Franco Fagundes, espera Zabala, espera Ramírez, va a abocar ahora con Gastón Pereiro, espera Treza, la pelota para Fagundes dentro del área, busca Zabala, saca Ruiz Díaz ahora, y Agustín Pérez, otro pelotazo largo más, buscando la Eber, quedan los pies de Rojet, 1 a 0 Plaza Colonia, minuto 35, aquí en el oeste del país, qué final, qué cierre de partido, suba el volumen de la radio, donde quiera que esté amigo o amiga, deja el toro, deja para Pereiro, otra vez con Rodríguez, el torito, va a buscarlo a Pereiro, toca muy mal el toro, toca muy mal el toro, y la respuesta ahora, pelota para Eber, lo va a liquidar, corre Polenta, viene Eber, 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 Pata Blanca, lo festeja Eber, el gran, pero el gran jugador de este partido, había visado en dos o tres o cuatro oportunidades, Plaza Colonia se lleva la victoria de forma justa, y este jugador, que nuevamente demuestra unas condiciones extraordinarias, Plaza Colonia le gana a Nacional los goles contra cero, Nacional, preocupante actuación, preocupante rendimiento, y va a perder en Colonia. Y va a perder, y va a perder con absoluta justicia, porque Plaza va a ganar este partido con absoluta autoridad, decía Fabián, y es así, ya Plaza debería ir ganando este partido hace rato, por tres goles de diferencia, no por esa mínima que hasta el momento estaba ganando. Alguna mala definición era lo que le estaba pasando a este equipo de Vigneri para no conseguir ese segundo gol, que ahora sí lo logra, a través de Christian Eber, este futbolista nigeriano, que ya había estado la temporada anterior, que se demoró un poco en renovarle su contrato para esta temporada 20-23, pero que indudablemente tiene enormes condiciones, y ahora sí, aprovechó de la mejor manera el contragolpe que ilvanó al equipo de Vigneri para definir ante la salida de Sergio Rayet, poner este 2-0, que parece ser lapidario ya para este Nacional, que hoy nuevamente no ha jugado, ha jugado en forma muy mala, indudablemente justifica esta derrota. Es el primero de Eberé en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. El gol de Pérez, 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 engancha Pérez, pasó de largo, y lo trabó justo Treza, justo Treza, pero qué horror Nacional, qué horror Nacional, qué horror este conjunto tricolor, y ahora toca Ramírez para Alfonso Treza, viene por el sector derecho, lo corre Brunca, tiene tarjeta amarilla, va muy bien al piso, es lateral para Morales, Nacional está para perder 4-0, no 3-0, está para perder 4, viene dejando con el lateral Treza para Morales, Morales para Antón Rodríguez, viene con el centro, la pelota quedó para Fagunde, lo tiene Fagunde, tiene el descuento, quedó para Zavala, ¡Gol! ¡Gol! De Nacional por parte del jugador Zavala, el envío dentro del área, en los errores defensivos ahora de Plaza Colonia, debió ser gol de Plaza, se salvó Nacional, y en la respuesta descontó el conjunto tricolor, dije que estaba para 4-0, ahora está 2-1, mirá lo que es el fútbol. Ahí está las cosas del fútbol, Plaza tuvo la posibilidad, a través de Agustín Pérez, de sentenciar definitivamente este partido, donde Nacional deambula, dentro del campo de juego, no lo hizo, y en esta jugada de réplica, allí Zavala definió bien con ese remate, ante el poste derecho de Nicolás Guirín, para poner, bueno, cierta incertidumbre, cierta emoción, a estos minutos que aún restan. Es el primero de Zavala, en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país.